La leyenda que les voy a contar sucedió en 1591. O más o menos por esos años, a lo mejor, 1592, 1593, ¿ustedes saben? ¿No? Una caña. Que ahora conocen como Callejón del Diablo. Vivía Don Juan Solís. Don Juan Solís era un hombre adinerado. Y yo era su gato. ¡Ay, qué dijeron! ¡A este lo mandaba por los chescos! ¡Pues no! Igual era su gato que le ronroneaba en la orillita. Y era muy padre. Don Juan Solís se casó con una mujer muy joven. Mucho más joven que él. Y muy guapa. ¡Ay, qué dijiste, bubuluta! Igual que tú. Con esa narizota, no creo. Muy guapa. Y tuvieron un hijo. Y estaba tan bonito como él. No, no tuvieron una hija. Pero yo creo que si tuvieran una hija, también hubiera estado tan bonita como ella. Pero no. Tuvieron un hijo. Y este hijo creció. ¡Creció y creció! Y los pies le crecieron y le crecieron. Y la mano le crecieron y le crecieron. Llegó a medir como... ...un ochenta. Pues este muchachón ya quería traer novia. ¿Tú traes novia? No tienes novia. ¿Tú tienes novio? ¿Tú tienes novio? ¿Tú? ¿Tú tienes novia? ¿Tú tienes novia? ¿Tú tienes novia? Su hija. ¿Novio? ¿Y tú tienes novia? ¿Tienes novia? Pues no deben de traer novia porque están muy chiquitos Pónganse a jugar a los carritos y a las muñecas Y ya después se consigue novia Y novia Pues este muchacho, porque ya estaba grande, quería traer novia Y su mamá lo consentía y le ayudaba ¿Ay qué? ¿Qué? Es que está atrapando a la leyenda La necesito contar para que se abralla la botella Y ella pueda atrapar más leyendas Bueno, ¿en qué íbamos? ¿En qué? ¿En qué? Lo consentía la mamá ¿Y mi cajita de arena dónde quedó? ¿La mamá de quién? ¿Del niño? Ya no era niño No me están poniendo atención Tenía 18 años 18 años Entonces ya quería traer novia ¿Tú tienes novia? Ya te voy a preguntar Entonces, su mamá siempre lo consentía Y a escondidas de su papá Porque su papá era muy estricto, don Juan Solís Lo mandaba a la calle por la luz que hacía la novia Y lo iba y El muchachito este iba y visitaba a su novia Y luego regresaba a las horas de la mañana Dos de una Más o menos ¡Ay, no se espanten! ¡Usted llega a las tres de la mañana! Yo lo sé muy bien ¡Ay, no se espantó! 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 Y luego Don Juan Solís se empezó a sentirse Muy nervioso Empezó a sentirse celoso Celoso de su esposa Pensó que su esposa lo engañaba Entonces Empezó a afiarla Y yo como era su gato pues Le ayudaba ¡Pero no porque fuera su gato! Porque yo era su gato exclusivo para ronromear legrón Pero yo lo ayudaba Y vigilaba a su esposa desde la cocina Pero yo nunca vi nada La señora siempre me hacía de comer Y era muy buena onda Era muy buena persona